cómo está buenas tardes buenas tardes aquí estoy yo porque he venido vamos a ver un segundito que me conecto aquí si salimos claro está ahí estamos bueno pues creo que más o menos lo tengo todo a ver si nos dura a ver si nos dura las cosas bueno muy buenas tardes a todas y a todos bienvenidos muchísimas gracias por estar aquí una tarde más en mi canal artes decorativas mariví bueno sabéis que en este canal hacemos manualidades cosas de decoración artes decorativas de todo tipo y la verdad es que pasamos hora y media los lunes miércoles y viernes a las de 5 a 7 y media no de 5 a 6 y media algunas veces hasta las 7 bueno pues pasamos un rato súper entretenido y además pues siempre se aprende algo entonces bueno si queréis ver cosas bonitas si queréis pasar el rato y decidiros un poquito de los problemas ya sabéis conectaros en vivo y en directo en mi canal artes decorativas mariví tanto por facebook como por youtube que estamos ahora mismo emitiendo por las dos plataformas y la que no tenga tiempo en ese horario que sepáis que quedan todos los vídeos guardados y podéis verlos cuando os apetezca ahí están en mi canal artes decorativas mariví no os olvidéis y si podéis en directo pues muchísimo mejor porque podemos interactuar y bueno pues saludarnos en directo y en vivo que es muchísimo mejor bueno pues como digo bienvenidas y bienvenidos y gracias por acompañarme esta horita y media y bueno pues de verano que sabemos que es un horario un poquito la gente se va a la piscina en el verano duerme en la siesta un poquito complicado pero bueno hay gente que también le gusta relajarse y verme un poquito y aprender cositas así que hoy nos toca vamos a seguir haciendo la seta del ratoncito pérez es una casa seta para las habitaciones de los niños para el ratoncito pérez vale para que tengan para dejar allí los dientes y demás así que es súper monísima así que si os apetece para hacer un regalito para vuestros nietos para vuestros sobrinos para vuestros hijos quedaros sabéis que en horita y media son proyectos que normalmente duran más de de un día entonces bueno pues uy si lo estáis viendo hoy que sepáis que hay otros dos tutoriales antes que este en el cual hemos empezado esta este proyecto así que podéis ir al miércoles de esta semana que era el día el día 20 27 no el lunes el lunes día 25 el lunes día 25 y después me parece que lo hicimos el miércoles día 20 esos dos días podéis buscarlos tanto en youtube como en facebook ahí tendréis el seguimiento primera parte segunda parte y hoy que vamos ya con la tercera parte me parece no sé si habrá algún día más bueno sabéis que yo siempre os acompaño con una infusión así que os invito a que os vayáis por una infusión un cafetito un heladito lo que os apetezca que os relajéis que os tumbéis en el sofá y os quedéis a verme no os vayáis que lo pasaremos estupendamente y de paso pues seguramente que aprendáis algo y yo me encontraré súper satisfecha bueno pues para que os podáis poner en contacto conmigo para si queréis alguna algún tipo de información alguna sugerencia de alguna cosita que tengáis para decorar y si queréis hacerme un pedido de materiales que sepáis que nosotros estamos mandando pedidos a toda España incluido Canarias y Baleares tenemos tienda física en la calle Ronda de la Rancha número 7 de Benavente Zamora de España y mandamos pedidos a toda España incluido Canarias y Baleares así que si os apetece tener esta seta o cualquier otro proyecto que veáis por ahí o ya sabéis tenemos tienda de manualidades artes decorativas en marcación tenemos taller donde impartimos cursos físicamente así que si os pasáis por aquí hacerme una visita que estaré encantada de recibiros y ya digo si os gusta algo para que me podáis hacer los pedidos también para que os pueda incluir en algún grupo si queréis pertenecer a los grupos de manualidades de Mariby Directo o a las listas de difusión donde imparto pues todas las novedades precios todas esas cositas pues nada me mandáis un whatsapp con vuestro nombre y os pongo para eso voy a fijar el teléfono en Facebook en Youtube no lo sé así como se fija o como se pone ahí porque no me deja poner comentarios así que porfi ayudarme y de vez en cuando poner el teléfono mío para que la gente pues lo sepa y de vez en cuando también en Facebook lo diremos porque indiferido parece ser que no no les queda grabado el teléfono para que sepan cuál es mi teléfono también os dejo el fijo por si queréis poneros en contacto conmigo aquí directamente en la tienda el 980-6321-48 980-6321-48 bueno pues vamos a dejar aquí fijado el móvil si pero no tiene etiqueta tienen que poner ellos porque ya no pueden imprimirla 627-67-52-31 un momentito chicas bueno perdonadme chicas pero se llevaban los paquetes y digo a ver si no me acierta que tengo uno ahí para enviar a otro sitio bueno pues ahí lo tenemos fijado el 627-67-52-31 venga en los comentarios por ahí por YouTube ponérmelo también el 627-67-52-31 bueno y ahora ya sí que os invito si queréis que sigamos aquí en el canal haciendo directos y tutoriales os invito a que me compartáis para que tengamos mayor acceso y más visibilidad para que la gente pueda encontrarnos y bueno pues ahí debajo tenéis compartir así que bueno si queréis ayudarme a compartir y a que esto se expanda y podamos tener mayor comunidad pues le dais a compartir en vuestro canal en vuestros amigos o grupos y así a ver si podemos tener más gente y que esto no se pare y podamos seguir vale y bueno pues también si os gustan mis cositas si os gustan mis trabajos si os gustan mis vídeos pues que le deis un like un me gusta pues se agradece y las plataformas siempre lo valoran y nos harán llegar a más gente así que vamos a compartirnos yo voy a predicar con el ejemplo os voy a mandar una lluvia de corazones por aquí voy a ver si consigo mandaros un corazón zote enorme y un abrazo para agradeceros que estáis aquí conmigo y bueno pues por youtube no puedo así que desde aquí un corazón zote enorme y un besazo para vosotras venga cogeros uno cada una voy a ver si puedo a ver si puedo lo que digo mandaros un corazón zote por aquí por la desde la table desde la table a ver si podemos a ver dónde está aquí no es este tampoco esperar a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro pues no lo encuentro esta vez bueno pues voy a mandaros este ese mismo y así hoy cambiamos vale ahí tenéis un sticker con un corazón zote venga muchas gracias a todas por estar ahí vamos a compartirnos os saludo y empezamos a trabajar ya sabéis que la casa seta es bastante grandecita es monísima 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 y bueno la que quiera una cosita más pequeña que sepáis que también la hay bueno pues vamos allá vamos a compartirnos ahí lo tenemos y ahora en algún grupito chicas compartir conmigo vamos y hay merienda creo que dicen que sobras del otro día de lunes que había dos tartas y chocolate así que bueno algo es algo algo es algo porque ya dije como no haya merienda no vengo bueno vamos a ver qué pasa no te pares Mariví ahí no te pares no te pares está buscando está buscando así que vamos a ver si podemos compartir mientras voy a saludar aquí en youtube a ver quiénes estáis por fin estefanía buenas tardes cariño Maru hola guapa corazón buenas tardes Nuria buenas tardes corazón gracias por estar ahí también en youtube muchísimas gracias bueno voy a ver si si esto termina bueno ya sabéis voy a quitar la bolsita de la infusión y recordarme que tengo aquí la infusión porque se me olvidará se me olvidará venga por vosotras y por vosotros a ver qué vais a tomar bueno ayer tuvimos ya sabéis otro directo de dos horas y media haciendo el cuadro de la bueno ya los recogí bueno recogí los míos porque los otros dos había hecho yo uno antes para practicar un poquito y el que hice ayer pues bueno pues se sorteó entre las personas que estaban ayer en el directo vale ya sabéis que era para suscriptoras o para la gente que había comprado el taller era por privado así que se sortearon los dos cuadritos así que estupendo estupendo porque dije para qué quiero yo tantos repetidos bueno que ya por ahí ya compartí yo ahora quiero en algún grupito pero no me deja no me deja así que voy a voy a saludaros vale voy a saludaros venga aquí tenemos a Magdalena Ojeda buenas tardes bienvenida muchas gracias por estar aquí Inés Mari Angelines buenas tardes Antonia corazón un besazo para ti grande buenas tardes Mari gracias por compartirme chicas muchas gracias Antonia Merce Angelines buenas tardes a todas Cris hola guapísima Mari gracias por compartir Dolores buenas tardes gracias Cris por compartir Antonia hoy te ha la miedo una vaca tienes el flequillo muy subido además de verdad además de verdad tengo unos pelos tengo unos pelos después por la noche me ducho y ya me lavo la cabeza porque tres veces me la lavo a mediodía antes de hacer el directo pero últimamente no tengo tiempo así que dije después por la noche y que va uno a la cama fresquito Kika buenas tardes Estefanía buenas tardes corazón a mí no me ha salido no me salía el directo lo he cogido de Antonia que lo ha compartido uy que raro por qué no cariño no sé ya sabes estas cosas son muy raras ay que pelos tengo Kika gracias por compartirme buenas tardes corazón Nuria hola cariño a ver Angelines que repeinada te veo me gusta más otros días bueno es que cogí el cepillo y así para atrás mira que sois mira que sois Rosario hola saludos desde Salado Blanco de Colombia buenos días para ti buenas tardes para nosotros bienvenida muchísimas gracias por acompañarnos Antonia a ver muy bien gracias por compartirme Estefanía María Vega Mari Vega pero por qué no me sale pues no lo sé salte y vuelve a entrar a mí algunas veces me pasa que me tengo que salir ahora mismo en YouTube por ejemplo estaba en directo iba a mi canal para verme yo directamente a ver qué tal sale y no me salía he tenido que salirme volverme a entrar y ya sí que me ha salido Kika Puri Marlene Coldovique Marlene buenas tardes Mili hola corazón María Ángeles Florencia buenas tardes María Jesús hola cariño eso prueba a ver Noelia hola a todas compartida Mariví muchísimas gracias cariño muchísimas gracias María Ángeles a ver María Jesús compartido aunque no sé por qué no sale el muñequito de compartido bueno qué sabemos qué sabemos Noelia Estefanía buenas tardes otra vez te digo a mí no me salía el número ni nada he entrado y salido ay Dios ahí estoy yo a ver vuestros stickers que quiero verlos eh Cecilia buenas tardes corazón Alicia Antonia qué señora tan atreada ay Dios espero y deseo que todo vaya mejor pues claro que sí Alicia poquito a poco irán mejor eso seguro María Jesús Isa Leomar buenas tardes corazón desde Tenerife Isa buenas tardes a todas vale pues más tarde me ves si algo mejor gracias me alegro Antonia Ana Álvarez Leomar Alicia bueno buenas tardes a todas muchísimas gracias por estar ahí bienvenidas voy a intentar otra vez compartirme porque no pude a ver ahí uy que me he salido sin querer ignorar ¿por qué me ha salido esto? me salí sin querer chicas me salí sin querer a ver vamos a ver ahora que ah ahí a ver Antonia voy a mirar compartir en grupos ahora sí ahora sí que me salió bueno pues vamos a compartirnos un poquito ahí a ver si así bueno pues ya veis la gente que tenemos nos vamos a tener que plantear en el verano otra cosita porque la verdad es que tenemos poquita gente las cosas están bastante flojitas y bueno sabéis que tenemos bueno mientras me comparto voy recordándoos los sorteos que tenemos el 1 de agosto tenemos sorteo entre todas las que hayáis cogido un número el número vale un euro podéis coger los números que queráis y vamos a sortear ahora os lo enseño un cabás decorado por mí ya tiene tiempo pero está súper chulo con un papel de cuero imitando cuero y osidado conocidos de la americana de coar y por dentro lleva un geso de cadens pequeño cuatro acrílicos de artis con unos colores súper bonitos y un kit de pinceles planos que son tres pinceles bueno pues eso lo vamos a sortear entre todas las que queráis podéis coger un número me decís Marivía yo quiero un número o dos números o los que queráis y yo os los paso me hacéis un bizú y ya el 1 de agosto entráis en el sorteo vale ahora os enseño el cabás para las que no lo hayáis visto después también vamos a sortear un cuadrito con una consola de goma eva ese es entre todas las personas que hayáis hecho pedidos superiores a 30 euros durante el mes de julio si sois poquitas estoy esperando a ver esta semana a ver qué tal nos va porque la verdad es que hay pocos pedidos y si tenemos poco lo vamos a tener que añadir al mes de agosto y no vamos a poder hacer el sorteo el 1 de agosto con el otro que era lo que yo pretendía vale si sois suficientes pues el 1 de agosto haremos también el sorteo vale ese solamente es para la gente que ha hecho pedidos superiores a 30 euros y no se necesita ningún requisito más de acuerdo y ahora os enseño los dos proyectos que se van a sortear bueno ya está ya me he compartido por ahí seré entonces yo buenas tardes Fernanda Inés Celia a ver qué pasa por ahí qué dicen vale vale pues ala os podéis poner en las dos plataformas en youtube y en facebook así tenemos en los dos sitios bueno os invito ya sabéis que ahora mismo son las 5 y 20 van a ser así que mirad entramos a las 5 en directo para que sepáis en otros países en otro tipo de horario a la hora que entro pero como siempre os digo os aconsejo que activen las notificaciones tanto en facebook como en instagram como en youtube para que os avise darle activar suscribiros dar a las notificaciones y activar la campanita para que os avise cuando yo entro en vivo y en directo vale sabéis que las 3 se llaman las 3 plataformas artes decorativas mariví vale bueno la suscripción que sale ahí con el escudito verde con el corazón que pone suscríbete ya os digo que no os suscribáis ya nadie saliros todas si estáis ahí mirad se me ha olvidado os voy a poner en el grupo una cosita que encontré para daros de baja vale la suscripción la hacéis a mi ya directamente a primeros de vez y me hacéis un bizún a mi directamente y ya está y nos quitamos de facebook y así no tenemos ningún tipo de problema seguirá siendo con las mismas características vídeos exclusivos para suscriptores y el 10% de descuento en todos los pedidos vale bueno que sepáis que esa suscripción es de me parece 10 y pico o algo así y bueno pues es un poquito para ayudarme en el canal para poder seguir con los directos y todas esas cositas vale venga pues ya voy a bajar la cámara y empezamos a trabajar venga por vosotras y a ver que estáis tomando que me entere a ver que estáis tomando marife fernanda chari buenas tardes maricarmen a ver si ha entrado alguien más por youtube vamos a ver tenemos alicia adelina a nuria gracias cariño muchas gracias por ponerme el teléfono bueno pues ahí estamos bueno pues vamos a ver como llevamos a que os enseñe los proyectos primero bueno este es el cabas para las que no sabíais lo habíais visto este es el cabas que se va a sortear el día 1 de agosto en el directo vale y dentro bueno está totalmente rematadito barnizado todo por dentro super rematado y os entra un gesso de caden un ki de pinceles planos y luego cuatro acrílicos aquí los tenéis mirad que colores más suavecitos vale de artis bueno pues esto ya digo los números valen un euro podéis coger un número o los que os apetezca vale me ponéis un whatsapp me hacéis un bizur y os paso los números vale os los paso yo bueno este es uno y luego el sorteo para las que han hecho pedidos superiores a 30 euros es este cuadrito que hemos hecho en vivo y en directo es una consola de goma ema y bueno pues tenemos el marcado con un marquito estrecho doradito que le va muy bien bueno pues esos son los dos los dos proyectos que los van a sortear bueno pues vamos a trabajar ya vamos a trabajar ya bajo las cámaras ahí y ahí vamos a ver si lo veis bien porque como es tan grande el invento este voy a probar a ver si se vamos a ver esperamos si hay que subir un poquito pues subimos por facebook la cosa está lenta así que casi decirme si lo veis celia buenas tardes buenas tardes cariño ay todavía estás a dieta estefanía todavía dieta madre mía bueno decirme si veis o la rimo más para arriba o como queréis que lo haga bueno en youtube ya veo que sale de lado así que voy a ver si la puedo es que no puedo arrimarlo más para allá a ver ahí no tampoco creo que no no sé cómo ponerla a ver así yo creo que así y por facebook me decís porque es que no no lo veo bueno yo creo que sí que lo vais a ver no me queréis contestar pues ahora bueno pues a ver esto ya lo tenemos vamos a seguir con decíamos que nos faltaba ya sabéis que los otros dos vídeos que están antes de este los podéis ver el el lunes 25 y luego el miércoles 20 vale entráis en youtube o en o en facebook y ahí los podéis ver bueno yo creo que en youtube se ve bien y estoy esperando ya digo contestarme es que no salen no salen por aquí bueno pues voy a seguir nos falta determinar el ratoncito vale que ya le tenemos la ropita que le vamos a dar las sombras y aquí que le vamos a hacer unas listitas vale a tu derecha la cámara mariví por fin yo creo que ahora se ve bien yo creo que ahora sí que lo veis bien a ver voy a subir un poquito yo creo que ahí ahora sí que lo veis bien los de los de youtube vale fernanda gracias gracias chicas muchas gracias bueno yo creo que ahora sí que a ver un poquito a la derecha sí lo he puesto un poquito a la derecha voy a hacerle unas listitas con blanco roto bueno sabéis que aquí bueno lo vamos a lijar primero un poquito lijadito bueno a ver voy a ver con esta gastrata pues sabéis que le hemos dado cera y y me gusta sacarle ahora un poquito del del blanco que le dimos y del y del tinte roble francés de los dos bueno no he puesto nada mancharé la mesa bueno lo hacemos así lo tengo bastante gastadito pero bueno quiero decir la lija que no quiero tampoco pasarme porque si cogemos una lija gorda y nueva bueno nos llevamos todo y tampoco queremos tanto ahora le voy a hacer unas listitas le iba a hacer topitos como os dije pero dije no porque ya lleva topitos la la seta en el tejado dije bueno van a ser ya demasiados topitos eh voy sagrario por la difusión voy cariño gracias corazón gracias uy ahí como se me levantó pero me gusta pero me gusta me gusta que en algún sitio se levante porque queda bonito bueno lo voy a dejar así ya viejita viejita y ahora le voy a hacer unas listitas eh no pasa nada si eso se levanta es que para eso le hemos dado cera hola gloria buenas tardes vamos a limpiar aquí y le vamos a poner la cinta voy a utilizar una cinta de carrocero esta que es de un centímetro más o menos es una cinta de arroz de daica sabéis que la cinta de arroz pues es de mayor calidad que la de carrocero ajusta mejor y todas esas cositas vale entonces bueno pues le vamos a empezar a poner por los laterales vamos así aunque tengo una aquí ah no no es más estrecha bueno vamos poniendo por los dos a la vez vale para que pues para que en el del centro para que quede igual a los lados y después la del centro que nos queda más ancha por ejemplo o más estrecha pues no pasa nada eso yo siempre lo suelo hacer cuando pues eso que no nos va a coincidir el principio y el final entonces si queremos que termine igual que empieza lo tenemos que hacer así y después si nos da igual por ejemplo en este caso mío que en el centro me quede más ancho o más estrecha pues pues ya está lo hacemos así y fenomenal bueno es que la de la de casi dos centímetros es demasiado tenía una yo que era un poquito más más ancha pero no no tengo no sé si se me habrá terminado en la tienda bueno pues vamos ahora a dar las sombritas ya sabéis que la puertita del ratoncito Pérez la hay lo que es la puertita esta que veis con el ratoncito la escalera un baulito bueno pues que lo hay solo eso y vale 22 euros y esta la casa seta pues vale 66 vale bueno pues mirad en este caso coincidía exacto aquí podría poner otra y hubiera coincidido perfecto entonces bueno pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir quitando vamos a pintar esta del centro a ver quito esta esta y esta eso quito estas y quitamos también esta las pongo para esto se pone así para que queden todas a la misma medida de anchas bueno pues ahora las ajustamos bueno me veis bien chicas hola Puri buenas tardes buenas tardes corazón bueno pues ahora lo vamos a pintar esto con blanco roto vale las listitas estas ajustamos muy bien ya sabéis que aunque la cinta esta ajusta más siempre conviene pues ajustarla lo podéis ajustar con una con un acetato con una tarjeta de crédito con algo durito o con la uña mismamente bueno vamos a utilizar el blanco roto de tiza el número 2 de Artis bueno ya vi que os habían contestado por el otro día por los comentarios que alguna lo había comprado el abridor en los chinos así que ya sabéis bueno vamos a ver bueno voy a utilizar este pincelito mismo y a ver le voy a dar una manita bastante que no sea muy gorda porque solamente le vamos a dar una mano no se la voy a dar aguada en este caso bueno pues primero porque se me puede meter por entre las las tiras y segundo que no quiero que quede demasiado marcado más bien es eso que otra cosa porque en este caso como hemos puesto esta cinta lo hemos ajustado bien no creo yo que se nos vaya a colar por ningún lado así que le vamos a dejar secar vamos lo secamos y lo lijamos un poquito también y bueno estoy pensando que el cartelito del señor Pérez no sé si ponerlo en la puerta o en la fachada de la seta ir pensando para decírmelo voy 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 por la infusión chicas gracias agrario gracias Nuria venga a ver que dice por ahí Estefanía por Youtube a ver si me explico ella lee bien pero escribes algo y le llega tarde entonces yo se lo he puesto antes de que moviera la cámara y cuando la ha movido es cuando lo ha leído y creía que tenía que moverla si eso es lo que ha pasado eso es lo que ha pasado pero bueno lo tenéis bien veis bien o no decirme si veis bien porque si no veis bien pues movemos para donde haya que mover o puedo acercar más las cámaras si queréis uy cuánta pintura he hecho aquí la puedo acercar más y veis que está muy lejos y no apreciáis pero ya sabéis la puedo acercar momentáneamente mientras hago esto porque cuando coja la seta grande que le tenemos que hacer ahí un estarcito con unas ramitas pues como es tan grande pues no me deja espacio entonces tengo que separar las cámaras cuando las cosas son pequeñas puedes arremar pero cuando son grandes hay que separar no queda otra Erika buenas tardes en la fachada Nuria vale pues la ponemos en la fachada muy bien así hay que ayudarme e ir pensando donde lo ponemos el cartelito del señor Pérez claro cuando es solamente la puertita esta por narices hay que ponerla en la puerta pero ahora tenemos la opción de ponerla en la fachada bueno la verdad es que nos falta poquito me gustaría terminarla hoy como os comenté y a ver si empezamos trabajo nuevo ya para la semana que viene la verdad es que bueno para la semana que viene ya es ya es mes de agosto ya es mes de agosto a ver quien se va de vacaciones el mes de agosto yo es para tantear a ver la gente que vamos a tener nada más gracias por poner mi teléfono gracias corazones ya sabéis que mi teléfono para lo que necesitéis es el 627 675231 vale como siempre os digo pues para cualquier consulta información que os asesoren alguna cosa para los pedidos para poneros en los grupos para todo eso vale bueno pues vamos a quitarlo ya la cinta no esperamos que se seque ahora como tiene cera pues posiblemente incluso se levante algo más la pintura de abajo pero no pasa nada porque se la lleva la cinta de carrocero vamos en este caso la cinta de arroz bueno pues ahí lo secamos un poquito lo lijamos que me cargo la pistola esta hola merce buenas tardes vale gracias estefanía cariño muchas gracias a ver Cecilia bueno Marilí ya he montado ya la montaste al final bueno ya me enseñaréis la foto vale ya me enseñaréis la foto venga espero que os quede fenomenal a ver que tal si os ha gustado hacerla ay se nos marcha Antonia ya nos deja bueno Antonia cariño un besazo grande vale hasta luego bueno pues así bueno vamos a ver ahora le tendremos que pasar la lija está de caliente esto que no veáis como quema así le desgastamos todavía un poquito más el color esto si queréis lo podéis poner de topitos ya digo que yo no he querido aquí podríamos haber puesto la plantilla y ponerle unos topitos pues con el blanco roto también o con pasta de relieve igual también se puede pero como le puse el tejadito de la seta también en topitos me parecían demasiados topitos bueno esto si queremos se puede incluso lijar un poco más pero yo creo que no ahora os la enseño os la voy a enfocar un poquito más para que veáis como queda mirad ahí creo que lo veis tanto facebook como youtube viejita viejita esto podíamos decir pues aquí para que elijaste es porque ahora no se ve la lista ya pero es que yo quiero que quede así vieja en este caso veis aquí tenemos lo que os digo la etiquetita del señor pere se puede poner aquí la que quiera ponerla aquí la puede poner aquí hay que pintar esto también y si no pues en la fachada mirad esto va a quedar así bueno ahí lo habéis metido dentro pero yo creo que lo veis así queda mono y bueno pues aquí no quedaría nada mal pero bueno en la fachada seguro que también queda bonita bueno pues esto ahora me falta le voy a dar aquí un poquito en el pomo en el pomo que se me olvidaba aunque se puede dejar así si se quiere también pues queda mono así lo voy a dejar así le voy a pasar un poquito la lija y ya está mirad sale el blanco y queda bonito hola gloria buenas tardes sanatero hola corazón buenas tardes a todas gracias chicas por estar aquí gracias hace mucho que no hacemos una noche pijamera mucho estoy pensando en hacer una que os parece a ver que opináis que os parece la del pijama la noche de pijama marisol hola corazón diana hola mariví desde colombia buenos días para ti cielo bienvenida muchas gracias por estar aquí si dice mari a ver que opináis todas bueno este ya yo creo que ya lo podemos lo podemos encolar así que le voy a dar un poquito de cola mirad y lo metemos en el agujerito cuando lo quitéis esto tener mucho cuidado no lo partáis porque se puede partir con mucha facilidad bueno pues ahí lo tenemos ya con el pomo bueno pues ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar voy a pintar esto no sé de qué color se lo voy a poner en rojo mirad voy a ir a por el guinde y se lo voy a poner por darle un toque de alegría aunque sea un poco tarde lo voy a compartir desde fue Galicia gracias claro que sí gloria te lo agradezco un montón un besazo muy grande corazón para ti bien ya me la enseñas vale me la enseñas voy a por el guinda voy a pintar esto en guinda para la que no sepa cómo se pinta un VLC porque a lo mejor algunas sois nuevas si no lo habéis visto me vais a ver ahora cómo lo pintamos vale vale gracias 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 a ver chicas bueno, este es el guinda que es una pintura de tiza de daika que es un color precioso, muchas lo tenéis el número 10 bueno, pues vamos a pintar esto de esta manera, que mucha gente se pone a perfilar las letras y no hace falta perfilar las letras, vale esto se pinta de la siguiente hola clarita, buenas tardes cielo, buenos días para ti buenos días corazón, gracias por estar ahí gracias, bueno pues nada, sin cuidado ninguno, hacemos esto esto es un VLC es un DM lacado vale, le vamos a dar dos manitas y lo vamos a dejar que se seque venga, lo voy a dejar aquí y después dentro de un ratito le doy otra manita vamos ahora a pintar las sombritas del ratoncito Pérez eso lo vamos a hacer con el acrílico el pardo, el número 11 le vamos a hacer las sombras ya lo vamos a pintar todo él y con esto solo nos falta hacerle unas ramitas con una plantilla que le vamos a hacer a la seta y ya está ya lo hemos terminado bueno, que me decías de por la noche de hacer un un pijamero a ver, que me decís porque solo creo que me ha dicho una que sí así que para una no voy a estar ahí venga, a ver decirme a ver, voy a coger también un pincel unos de lengua de gato voy a coger unos pincelitos de lengua de gato echado un poquito de pardo bueno, aquí una toallita a mano y también un papelito vale, pues hay que descargar también cogemos un papelito bueno, ya veo que no queréis así que ya está todo decidido vale, Alicia ¿cuándo pijama? ¿cuándo? dime ¡ay, María Jesús! esta vez será de camisón porque ahora con estos calores no me digáis que se puede uno poner el pijama bueno, pues a ver le voy a dar mirad sí cogemos un poquito de pardo quitamos ahí lo mayor y le vamos a dar un poquito todo alrededor bueno, ahí lo voy a difuminar un poco no se quita a ver, le voy a tener que quitar con la toallita húmeda estaba muy seco el pincel demasiado humedecemos un poquito si queréis primero se hace mucho mejor así humedecéis un poquito por ejemplo la zona que vayamos a sombrear ya veréis como se hace mucho mejor ¿eh? probarlo y ahora cogemos el pincel ¡hola Loli! vale venga pues tenemos que hacer una pero bueno ya os comentaré la fecha vale está cerquita está cerquita está cerquita y bueno yo creo que ahora en el verano hasta va a tener mejor salida por la noche porque la gente a estas horas como os digo la que no está trabajando está durmiendo la siesta los que no se van a la piscina al río a la playa bueno pues dependiendo de su zona pues la gente ahora mismo en el verano pues pues quiere disfrutar ¿no? como es normal como es normal y no estar aquí en casita que ya bastante estuvimos en la pandemia entonces es normal sin embargo bueno pues por la noche hay veces que no hay nada en la tele y dices bueno pues mira esta mariví en directo la voy a ver bueno pues le metemos sombras a ver si me veis me voy a arrimar aquí a ver así me veis tanto por youtube como por facebook y por aquí con un pincelito de lengua de gato le metemos todo alrededor con el pardo mira ya se había secado lo de que mojéis si mojáis un poquito primero donde vais a pintar con la toallita veréis que se degrada mucho mejor es un truquito que mira no os lo había dado se me olvida muchas veces hacerlo a mí se me olvida muchas veces pero vamos que lo sé se degrada muchísimo mejor así que es un truquito bueno le pasáis la toallita pero claro como se seca enseguida vais a tener que volver otra vez a pasarlo como me ha pasado a mí le di pero se nota luego se nota luego cuando vas a pintar y ves que no te queda lo mismo te queda diferente dices uy que mal queda ahora claro se me ha secado ya lo de la toallita bueno ahí lo tenemos a ver por aquí por la por el cuellito luego con un ¿me estáis viendo chicas? a ver yo quiero camisón o sin o sin él o sin él mejor todavía María Jesús más frescas más frescas bueno ahí ahora le vamos a meter por dentro de la orejita decirme si veis por favor que me interesa gracias Clarita por compartir muchas gracias a ver voy a darle ahí y aquí pero es que se me seca enseguida con este calor no me extraña bueno pues ahí y ahora podemos coger otro pincelito y degradarlo como está un poco húmedo en la parte de abajo pues se degrada muy bien y si no pues nada cogemos la toallita si nos hemos salido quitamos un poquito y ya está esto siempre tiene arreglo que tenéis mucho miedo a hacer esto y no tenéis que tenéis que quitarlo tenéis que quitarlo porque es muy importante que aprendáis a hacer estas cositas las sombritas estas y eso es muy importante porque los trabajos ganan una barbaridad en calidad pero mucho a ver que me está lo estoy fastidiando chicas bueno luego lo retoco otro poco ahí que ya se me había secado la otra orejita así bueno ahora le voy a quitar un poquito aunque hay que pasarle la lija en porreta vale Cris en porreta bueno no me habéis dicho si veis que no me decís nada es que claro debe de ser que llega a lo que decís que va con retardo y hasta que me contestáis que me canso de estar ahí de pie esperaros que quito un poco porque me parece mucho aunque bueno después hay que pasarle la lija me parecía mucho color todavía me parece mucho me parece que me ha quedado muy demasiado demasiado a ver Nuria con un poco de problemas con el internet bueno eso es normal hija todas estamos igual todas estamos igual clarita yo no sé que pasa con internet que cobrar si cobran pero luego nos dan un servicio muy bueno ya lo veis siempre estamos igual siempre estamos igual se ve fatal cuando se corta se va un desastre un desastre bueno ahora ya parece que me gusta un poquito más voy a pasarle por aquí un poquito que aquí se conoce que no estaba húmedo y quedó distinto bueno ahí os enseño esperar aquí aquí también un poquito ahora me levanto bueno a ver si lo veis vamos a ver ahí lo veis los dos que tal se ve aquí cuando me llega a mi la imagen pues ya es por la noche vale yo espero ir en septiembre ah de vacaciones vale no me habéis dicho lo que os pregunté si si de las vacaciones de agosto a ver quién va a estar qué buena está la infusión eso estáis tomando algo o no mirad le voy a dar ya la otra mano a esto vale a lo del señor perez ya está sin perfilar nada meto el pincel en agua y cierro aquí vale gracias chicas gracias bueno ahora le hacemos mirad con un pincelito más pequeño le voy a hacer la sombrita aquí en el cuello aquí en esta parte del cuello porque lógicamente tiene que tener una sombra ahí un poquito con un pincel pequeño me vale y le voy a hacer también un poquito ahí no no he mojado porque es muy poco tampoco merece la pena ahí y aquí debajo vamos debajo de la manga que se supone que hay sombra vale y ahora sí que le voy a mojar el bracito este y este y el bueno se me va a secar y el diente le vamos a dar un poquito por aquí así alrededor del bracito más o menos este brazo lo tengo un poquito manchado bueno sabéis que todas las piezas que hago en los directos después las pongo a la venta vale para si a alguien le interesa ya pintado pues bueno pues que me lo pregunte por privado vale y ya está porque es que si no me estoy llenando de cosas bueno ahora lo que es el diente también le damos un poquito diente una muela esto debe ser una muela porque muy grande muy grande muy grande bueno y aquí en el medio le metemos un poquito de sombra así bueno ya tenemos los brazos también y ahora solo nos falta la colita y los piecitos venga le metemos debajo del pantalón y aquí debajo del rabo y del pie bueno le damos un toquecito a ver mejor con este pequeño venga que ya lo estamos acabando y ahora cogemos este más grandecito esto no lo he mojado porque bueno aquí tampoco es una zona pequeña para que no quede impoluto tan limpio pues bueno pues se le dan así en unas pinceladitas con el pardo y ya está limpiamos un poquito el pie que le ha quedado bueno pues sería normal que lo tuviera sucio lo que no sería normal es que lo tuviera limpio el pobre por el suelo todo el día bueno pues ahora lo voy a perfilar y le vamos a hacer lo que es la carita y todo eso vale este no lo he usado voy a coger el perfilador un momento chicas a ver si lo encuentro ahora bien bueno pues cogemos el perfilador ya sabéis lo humedecemos quitamos aquí el agua mayor y en el pardo mismo lo voy a perfilar todo el por donde están las rayas marcadas a ver si me veis por donde tenemos todas las rayitas marcadas pues por ahí le metemos el pincelito parece que no pero la terminación que le da pues es mucho más buena es mucho mejor yo me voy de un sitio a otro de facebook a youtube vale cariño iré un fin de semana con unas amigas a un spa balneario pero eso solo vale maria jesús cariño vale otras más y yo también estaré vale cariño gracias yo en casa castigada jajaja vale vale corazones gracias chris bueno chicas a ver por aquí por youtube que me decís yo espero ir a eso ya lo leí bueno lo veis ahí no aquí le metemos también una rayita así ahora mirad me falta el hociquito se lo vamos a hacer negro vale entonces le voy a hacer el bigote después le pintamos el ojo y la boquita y ahora le vamos a hacer por ejemplo aquí en la manita le hago un poquito de raya en esta otra también donde termina la muela también se la marco donde termina el rabito también y donde terminan los piecitos pues también el resto no porque el resto ya está marcado con el con la pintura que lleva por ejemplo la del jarsecito ya está marcada también y el pantalón así que voy a pintar el hociquito de negro le decimos el ojo de la boca y el colorete y ya está bueno pues veis como va quedando queda muy suavecito no hay que andarlo pintando de un color ahí todo el gris como muchos lo pintamos y tal pero bueno va a gustos verdad va a gustos bueno pues le voy a pintar a ver donde tengo el negro yo creo que el negro no lo he traído no voy a por voy a por la pintura negra aquí pues le voy a pintar el hociquito y ya le hacemos el ojo a ver un pincelito redondo pequeño para el hociquito este mismo bueno bueno pues la verdad es que queda buenísimo esto es un regalo muy chulo es un regalo muy muy bonito le gusta muchísima gente el regalo este del ratoncito pero la verdad es que se venden muchos yo muchas veces me vienen y me dicen que si tengo pintados es que pintados claro porque los quieren a lo mejor para regalárselos en el momento ese y hay que pintarlo y no da tiempo ya sabéis que al que no le gusten las setas hay casita hay casita vamos casita casona porque es grandota como la seta de grande o más bueno pues ya tengo esto después le meto ahí un poquito de luz en el hocico y ahora le voy a hacer lo del ojo que se lo voy a perfilar un poquito primero con el negro así un poquito aguado lo que es el circulito y después le meto dentro porque tiene un ojo demasiado pequeño tiene un ojo demasiado pequeño y le vamos a meter aquí así y le voy a hacer bueno pues una pestañita o dos vale y aquí le hacemos una rayita más abajo bueno lo de abajo no me gusta se la voy a quitar lo voy a rellenar todo es que tiene un ojo muy minúsculo demasiado minúsculo para mi gusto lo voy a agrandar un poco así y a ver la pestañita si se la puedo hacer más mona ahora lo enseño tranquilidad tranquilidad le he puesto pestañones debe de ser ratita ratita en vez de ratón pero bueno vamos a ver y por qué si también los ratones tienen pestañas que creéis a ver un poquito más oscurito él no me gusta cuando no os gusta una cosa se quita oye pues sí que agarra esta pintura aquí ni que tuviera cera bueno le voy a a meter el blanco de la luz del ojo y vamos a hacerle la boquita y aquí le hacemos también la luz a esto mirad a ver si lo veis es muy así muy básico porque realmente es que no hay espacio para más no se puede hacer un ojo ojo ni nada de nada es un regalo muy chulo a mi sobrina se lo hice hace mucho claro que sí la verdad es que les encanta a todos los críos uy madre mía cuántos comentarios si no los había leído claro sí es que esto lo sacaron nuevo Alicia lo sacaron nuevo igual hago yo una pero de los pequeños porque no tengo tanto compromiso claro claro eso es eso es para eso los hay pequeñitos también de los pequeños se venden muchísimo pero bueno es que estos no lo sabía uy mira no le puse blanco le puse tapioca no pasa nada bueno voy a hoy ando cogiendo que estoy tonta estoy tonta porque no tengo las pinturas aquí no metí tampoco para el colorete voy a por pintura para el colorete para el colorete A ver, no he encontrado el fresa Si lo estuve utilizando ayer Así que me he cogido el frambuesa Me he cogido el frambuesa Y vamos a ver Qué tal nos queda el colorete con el frambuesa Normalmente siempre utilizo El fresa A ver que me estoy poniendo las manos perdidas Perdidas Bueno, le voy a hacer la boquita Amo la boquita, la rayita de la boca No sé qué he hecho con el perfilador Aquí Bueno, le hacemos la rayita, humedecemos el pincel La rayita de la boca Muy suave ¿Veis? Así Y ahora le voy a hacer el colorete Que es muy, muy importante Vamos a ver Se puede hacer con un pincel Desparcir O con un trapito humedeciendo Vamos, untando en la pintura Y ya está A ver Lo voy a humedecer un poquito el pincel ¿Vale? Que esté un poquito húmedo Porque si no Bueno Lo vamos a descargar aquí Cogemos un poquito Y quitamos el exceso Pero vamos, lo quitamos Pero casi todo, ¿eh? Casi todo Porque a nada que le demos Tienes que irte, cariño Vale, Cristina Vale, corazón Vale Un besazo grande Bueno Vamos a ver cómo nos queda Que le hace mucho el colorete Le hace un montón Vamos a insistir Un poquito más Ahí Le quitamos un poquito La marca de alrededor Que no nos quede Un círculo O sea Lo degradamos un poquito Ya veréis Que mono queda Si queréis Que os haga Una foto Más enfocadito Me lo decís ¿Vale? Si lo terminamos Sabéis que Además de poner El vídeo Os pongo la foto Ya del trabajo Que hemos hecho Bueno Pues le damos Un poquito Por aquí Por la oreja Vale A subirme Para arriba Le damos un poquito Que no nos quede Un pegote Un poquito Pues aquí En los bracitos Pero poquito Pero poquito Mientras se aprecia Un poquito En el rabito Que vosotros Que vosotros Seguramente Que en el directo Ni lo apreciáis Aquí Hablamos en el directo En el vídeo En el vídeo Pues ni lo apreciaréis Porque es muy poquito Muy sutil Pero suficiente Para darle un poco De vida A la carne Que diréis Pero si El ratoncito Es gris Ya Pero este Queda así Muy bonito Y no se lo vamos A hacer natural Bueno Pues así Ahí Ya está Bueno Pues yo creo Que ya Ya lo tenemos Ya lo tenemos A ver Que os parece A ver Voy a enseñarlo Así Más enfocadito Bueno Casi lo veis Los dos Voy a esperar A ver Como lo veis Los dos sitios Está el internet Rueda Que te rueda Y no carga No carga En ningún sitio Madre mía Hola Encarna Buenas tardes Nuri Hola corazón Yo espero Ir Ah ya Ya te leí Ya te leí A ver Decidme si lo veis Chicas Decidme si lo veis Me está diciendo Que Que estáis viendo Que estáis viendo Pero no me ponéis Ningún comentario En facebook Ponerme algo Para ver si sale Por favor Vale Me ha salido De clarita El dedo Y ahora Muy bonito Que el ratón Vale Chicas Gracias Gracias Menos mal Ya me quedo Más tranquila Y por youtube Por youtube Lo veis Gracias Inés Gracias Gracias A ver si me dice Alguien Algo por youtube Bueno Yo creo Que ha quedado Super bonito Así que Ala Vamos a terminar La puertita Que mirad Que bien andamos De tiempo Bueno Este me vale Para poner Las otras pinturas Este si que lo tiro Esto para lavar Y mirad Esto lo vamos A limpiar Ahora mismo Lo vamos A limpiar Ahora mismo Voy a coger Un papel Porque si no Al final Bueno pues esto Que no hay que perfilarlo Ni nada Vale En youtube Escribirme Porfi Escribirme Para decirme Si veis bien O no Bueno pues aquí A ver Que no sé Si tengo más comentarios Porque ahí Está igual Alicia Da gusto verte Pero soy negada Lo intento Pero al final Me lo tienen que retocar Bueno no pasa nada Poco a poco Alicia cariño Gracias Maru Muchas gracias No pasa nada Poco a poco Esto es a base De hacer y deshacer Llaman a aprender La primera vez Te saldrá mal Pues como a mí Como a todo el mundo O sea Es que a nadie Le sale bien a la primera Yo les digo mucho A las alumnas Si te sale bien a la primera Yo dimito Vamos Me quito Porque con el trabajo Que me ha costado Y los años Que me ha costado a mí Poderlo hacer así Si tú lo haces a la primera Pues entonces quiere decir Que yo soy Un zopenco Bueno pues mirad Ya está pintado ¿Veis? Ahora se limpia Con la toallita húmeda Pone que lo veis al revés Pero pone señor Pérez Entonces a base de hacer Y deshacer Cada vez te quedará mejor Lo que pasa Es que pasa con mis alumnas Igual Como no las queda bien Ay que no me sale Que no me sale Tomadmelo tú Anda Toma Y al final Pues claro Como no lo hacen Pues No cogen práctica No cogen práctica Y eso es lo que pasa ¿Sabes? No es otra cosa Bueno pues Hala Tenemos todo Solamente nos falta Ahora mismo Hacer Esto después Lo vamos a meter aquí dentro Y lo vamos a pegar ahí ¿Vale? El ratoncito Lo vamos a poner silicona A ver si lo podemos Quedar un poquito en alto Si pudiéramos quedarlo Un poquito así en alto Que se le pueden meter Unos trocitos de cartón pluma Mira pues se lo voy a decir A Faustino Faustino ¿Me puedes traer Unos trocitos de cartón pluma Para poner un poquito en alto El ratoncito este? Bueno A ver Que va a quedar mejor Ay le voy a decir a Faustino Mirad Que me vaya poniendo Las bisagras aquí también Sí Mientras tanto Mientras hacemos eso Me pone Faustino Las bisagras Y luego pegamos todo ¿Vale? Venga Y ahora Nos ponemos a trabajar aquí Y hacer el estarcido Uy que bonito ha quedado Chicas Ha quedado monísimo Buenas tardes Bueno chicas pues ahora aquí Aquí vamos a hacer Voy a hacer Un poquito de rama En esta parte Y en esta ¿Vale? Y voy a utilizar Esta plantilla Podéis utilizar Si tenéis otra parecida O tal La podéis utilizar Esta es la T3177 O sea 3177 ¿Vale? Gracias Belinda Gracias Pues ya sabes Nuria Como está el hombre Tirando Pero tiene que trabajar No le queda otra Venga por vosotros Gracias Dolores Gracias Gracias Puri Bueno gracias a todas Hola Estrella Buenas tardes María Ángeles Muchas gracias Bueno gracias a todas Si alguna no os he saludado Como os digo siempre Daros por saludadas Y gracias por acompañarme Bueno pues le vamos a hacer Aquí le voy a trabajar Con A ver con el pardo Que ya tenemos ahí Con El alga Yo creo que con esos dos Nada más Nada más No le voy a trabajar Con ningún más ¿Vale? Va a ser solamente Estos dos El 11 que es el pardo Ya sabéis Y el alga Que es el 33 Bueno Este es un verde grisáceo Y este O sea Va a ir en unos tonos Así muy Muy suaves Voy a coger Dos pincelitos A ver Este es un poco grande Pero bueno Yo creo que sí Que me valdrá Esto es Bueno pues vamos a ver Cómo le ponemos aquí A ver ahora Buscamos la rama Que más nos guste Para colocarle aquí Como unas ramitas Que le suben por arriba Y aquí ¿Vale? A ver Este le podemos hacer Jugamos con ello Y le podemos hacer A ver A ver A ver Podemos hacerle esta Espera Espera Porque ya lo tenía pensado Pero ahora ya se me olvidó Ya se me olvidó Pero vamos Que no pasa nada Esto se vuelve otra vez A A recolocar Aquí Mira Esto me gusta así Ya está Ya está Decidido Esto así Bueno pues Con la manita La sujetamos Ay que necesito Estos papeles Que tengo ahora Es que no me gustan Nada Pero bueno Lo vamos a hacer Bueno voy a coger Este que ya está Como parece que está sucio Pero ya sabéis Que no está sucio Cogemos el pardo Tenía que haber humedecido Un poco el pincel En una toallita Húmeda Esto iba así A ver Lo voy a humedecer Un poquito En la toallita Y vamos a ver Como nos queda Primero le paso todo Con el pardo Un poquito Un poquito más húmedo Y le vamos a hacer Todo así Vamos Toda la rama Que le voy a poner Que he elegido Esto que vais a ver De aquí Las plantillas Es lo bueno que tienen Que puedes sacarle Pues dices Pues me gusta solamente Esta ramita Pues sacamos Esta ramita Solo Lo que queramos A ver Quien estáis por allí Que ya no me Ay si es que A ver los comentarios No hay más Bueno Voy a mirar Como queda Vale Queda demasiado Suave Aunque le tenemos Que meter el verde También Voy a meter el verde Por alguna zona Pero yo creo Que el montajito Este que le he hecho Va a quedar bien Así Bueno Bueno Pues ahora Encima de este Le vamos a poner El verde Vale Cogemos Otro pincel Este mismo Y cojo El alga Hay muy poquito Ya A ver si no Se nos ha movido La plantilla También había que sujetarla Con la cintita Mejor Porque si no Pasa esto Bueno Pues cogemos Y a ver Le vamos a dar Pues Por alguna zona También No todo No todas las hojas Que se vea también El pardo Le voy a dar Casi las puntas Más que otra cosa A ver si me gusta Con las puntas Si que me gusta Así que le damos Las puntas De las hojas Un poco El tallo Ahora vais a ver Cómo queda Que ahora Levanto La plantilla Y veis Y el rabito este Y los tallitos Un poco Bueno pues creo que me vale A ver Aquí por ejemplo Que hemos manchado Un poquito Limpiamos rápidamente Y bueno Pues ahora os enseño Esto Que le echo Un poquito aquí A ver si os gusta También se puede pintar A mano Se puede pintar A mano De hecho Ahora le vamos a hacer El otro Que es más larguito Simplemente Y yo ahora mismo Voy a coger El pincel Lo humedezco Con agua El perfilador Y aquí por ejemplo Que no Que el tallito Se ha cortado Se lo largo Vale Se lo largo Un poquito Humedecemos Otra vez Cojo un poquito De larga Y bueno Pues ahí Tiene un zarcillo Pues aquí Le podemos poner Otro Este pincel No me pinta Nada Es que Queda muy fuerte O no pinta O queda mucho Aquí Y aquí Así Le he puesto Aquí Dos zarcillitos Ahora los veis Y aquí Se le puede poner Pues otro Así Unos rabillines Que le pinte yo No sé si se ven Si se aprecian Lo veis Bueno pues ahora Le vamos a hacer Este Este de aquí Vale Le vamos a hacer Este Y este Había pensado Esto es demasiado Entonces Bueno pues no le podemos Hacer todo Es mucho Es mucho Y es mucho Así que bueno Voy a ver Como le voy poniendo Pero todas No quería A ver Le quitamos Es lo último Ya que le vamos a hacer Después la terminación Se la damos en cera A ver Este Lo que vamos a hacer Vamos a ver Sí Bueno no creo Que me manche Por aquí La vamos a dar La vuelta a la plantilla Y se lo voy a hacer Así Vale Se lo voy a hacer Así Diferente Diferente Bueno pues vamos A estar Tira Así Con el pardo Esto no me diréis Que no es fácil Y le da un toque Muy bonito Le da un toque Muy bonito Porque es como Si salieran Unas ramitas De ahí De la tierra Y se van Por la setita Pero el pincel Si os fijáis Está Vamos Casi limpio Del todo Parece que no pinta Parece que no pinta Bueno pues voy poniéndole En vez de todo Lo que a mi me parece Lo que a mi me parece Ahora levanto A ver como queda Bueno pues hay que Marcar un poquito más Es preferible Ir poquito a poco Y no hay Marcarlo mucho Porque si no El remedio que tiene Si marcáis mucho Es lijar Pero no queda Exactamente lo mismo Venga Esto es un estercido Para las que no sabéis Porque mucha gente Coge y dice Que es la técnica Del estercido Bueno pues esto Es una técnica Del estercido Para gente nueva Que entra Que ve el vídeo Que nunca ha hecho Cositas de estas Pues bueno Siempre hay que Decirlo ¿No? Bueno vamos a ver Bueno ahora le metemos Un poquito de verde En las puntitas Como hicimos antes El verde alga Estoy utilizando De Artis La verdad que queda monísima Y bueno esta sí Esta vale 66 euros Con todo el completo Y la Lo que es la puertita Con el ratoncito La escalera Y viene además un baulito Que en esta no viene Para meter dentro Esa vale 22 Bueno un poquito los tallos No sé si me veis Descargar He vuelto otra vez Al facebook Vale Inmaculada Vale Vale corazones A ver Nadie escribe ya Por youtube Porque no me salen Más comentarios El último que me sale Es de Adelina Que dice Yo espero ir En septiembre De vacaciones Vamos se supone Que os he preguntado A ver que tal Bueno pues bien Ahora le voy a hacer aquí Le voy a hacer una Alargar un poquito Ahí Le voy a alargar Esta ramita Esta ramita Doy la vuelta A la plantilla Y se la voy a meter Por aquí Se la uno Porque queda Ya veréis Como queda bonito Eso así Y queda Con este primero Bueno pues así Bueno le hacemos Le hacemos las puntitas Pero seguro Que lo quité de corazón Pregúntala Porque aquí son Para pintar ¿Qué lo quieres Decolar algo? No No Vamos a hacer un segundito Que voy a ver Chicas Solo 20 Hola Buenas Hola A ver A ver A ver Había por aquí Un segundito Mira ese vale Ese es el día Y abajo De los bajuntitos Es un Y luego Se iba a alivinar Ese De los bajuntitos ¿Qué es lo que se llama? Sí ¿Qué es lo que se llama? No sé ¿Cómo lo quieren? Bueno Yo Quiero ver Sesitas Que tienen Gracias. 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 Pues esos son los que tenemos. Ay, chicas, perdonadme, perdonadme. Bueno, ya lo hice esto, venga. A ver. Bueno, pues esto es para lavar la plantillita. Y esto, pues, mira. Ay, si no queréis tanta ramita, pues no se pone. Pero ahora cuando lo montemos todo, pues puede quedar súper chulo. ¿Vale? Teresa, hola Mariví, hola chicas. Hoy pude llegar para verlas un ratito en el vivo. Espero todas estén bien. Gracias, cariño. Me alegro un montón. Me alegro un montón que hayas llegado a tiempo de vernos. Bueno, pues aquí estamos. Mira, con una casita seta súper mona. Que ahora la voy a sobreponer todo para que veáis qué bonito queda. ¿Vale? Ya. Y ya lo vamos a pegar todo y todos. Esto ahí, mirad, ya me puso Faustino las bisagritas. Ahora vamos a pegar el ratoncito aquí dentro. ¿Vale? Le voy a poner un poquito de altura con cartón pluma. Ah, bueno, y aquí tenemos que poner la bolsita. Esta bolsita la vamos a pegar ahí un poquito con cinta de doble cara. Esto se lo ponemos aquí. Y mirad qué bonita queda. Uy, qué bonita queda. Y esto va aquí. Bueno, después la escalerita, la que la quiera, la pone en el rodapié. Así que, bueno, pues a ver que lo metemos eso para adentro. Y veis, esto solamente se ve lo que son esas ramitas ahí y queda muy mono. Venga, lo vamos a pegar todo. ¿Vale? ¿Qué hora es? Va, bien. Voy a enchufar la pistola de silicona, yo creo. A ver. Sí, porque... No, es que esto es mejor con cola. Le voy a dar cola y le... Y lo pegamos. ¿Eh? Voy a dar cola y lo pegamos. A ver, la cola. Solo me va a quedar darle cera, ¿eh? Se lo voy a dar después de montado. Bueno, si queréis saber la medida, me parece que era... No me acuerdo. Lo he dicho estos días. No sé si son 55 por 45. Una cosa así. Una cosa así. ¿Vale? Bueno, voy a pegar esto ya aquí también. Gracias, Angelines. Gracias. Sí, la verdad es que queda súper bonita. Queda súper bonita. Bueno, le pegamos también aquí el tejadito. Después le pego eso, lo último, porque aquí le tendré que poner un peso, nada más que terminemos. Se lo pego lo último, porque nada más que terminemos le pongo el peso yo. ¿Vale? Así que voy ahora a ir pegando esto. Esta cola, ya os digo que como es bastante densa, bastante espesa, pues ahora mismo para pegar la madera, lo mejor es no rebajarla, darla tal cual os la envío yo. ¿Vale? Y cuando la tenéis que rebajar es cuando pegáis papel de cupás o papel de scrap o papel de arroz o servilleta, entonces sí que la tenéis que rebajar con agua porque es demasiado gorda, ¿vale? Y al extenderla, pues se os rompe el papel de, sobre todo las servilletas, el papel no, pero las servilletas, fijo, al estirarla, además queda, no estiráis bien. Hay que rebajarla con agua, pero lo bueno que tiene es que vale para pegar todo. Bueno, pues esto ya lo vamos a pegar aquí, que encaje bien para que después entre después lo otro. Bueno, el viernes tenemos que seguimos con la muñeca de fieltro, ¿vale? Bueno, ahora vamos a pegar este, este, a ver por dónde lo pego. Y voy a dar por aquí, nada. Por ahí. Por aquí. Esto si queréis pegarlo con silicona, pues también podéis. Pero es que casi no da tiempo. La silicona, sobre todo la caliente. Mientras dais por todas las partes, la primera que habéis dado ya se os ha endurecido y después no pega, ¿eh? Por eso yo lo estoy dando con cola. Bueno, pues así. Espero que pegue en condiciones. Bueno, ahora voy a poner al ratoncito Pérez, le voy a cortar unos cartoncitos. Este se lo voy a pegar con un trocito de cinta de doble cara, voy a por ella. Bueno, un trocito simplemente de cinta de doble cara, se la pongo aquí, le quito el papel de arriba. A ver si lo consigo, chicas y chicos. Como es transparente no tenemos problema. Se lo ponemos un poquito de lado. Así. Bueno, y ahora voy a cortar unos trocitos y se los voy a poner aquí para darle un poquito de altura al ratoncito. Bueno, esto ya ha sido cosa mía, la que quiera ponérselo plano, pues plano y la que no, pues como queráis. A ver, le voy a poner aquí un cuadradito. No tengo aquí la tabla de corte. Bueno, pues un cuadradito se lo ponemos aquí. Esto es adhesivo, ¿vale? Así que no necesitamos, lo pegamos ahí. Y ahora aquí le voy a poner una tirita. Así. Es para que no quede tan aplastado contra la pared. También, pues con la silicona, si la ponéis gordita, unos montoncitos de silicona, como cuando hacíamos los cuadros de tercera dimensión, pues también se puede. A ver, es un poco ancho, así, lo voy a cortar por aquí. Bueno, pues este trocito se lo pongo ahí. A ver cómo nos queda ahora. Ahora me gusta más. Espero que cierre, ¿eh? No creáis. No creáis que es un poco gorda la... O es las bisagras, no. Es la bisagra, ¿eh? Me la tiene que... Que flojar Faustino. Sí, vale de sobra. Está un poco apretada la bisagra, pero vamos, que sí que cierra. Bueno, ahora le damos un poquito de cola aquí y de cola aquí. Y lo pegamos. Lo pegamos un poco... Que no se le hundan los pies para abajo, que si no, no se ven. ¡Ay! Mirad. No sé si se aprecia que está levantadito. Yo tengo, ya sabéis que esta bolsita, esta bolsita viene aquí con el Ki, ¿vale? Pero yo tengo otra que es de lino blanco, que bueno, a mí me gusta un poquito más. Me gusta un poquito más, ¿vale? Porque la verdad es que, por ejemplo, la cinta, si se ve un poquito aquí, con la otra no se ve nada. Y es un poquito más grande. Me gusta más. Además, tampoco son caras, ¿vale? En un euro. Pero en el Ki este viene esta bolsita. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ver... ¿Dónde ponemos lo del señor Pérez? ¿Si aquí o aquí? A ver, Nuri me dijo... Esto todavía lo necesito. Así que, ahí. Nuri me dijo que lo pusiéramos... No me cierra bien, pero yo creo que están apretadas un poco las bizarras. Porque huecos sí que tienen. A ver, Nuri me dijo que en la seta. Las demás no habéis dicho nada. Mirad en la puertita también cómo queda. Ahí queda en la puerta. Y ahí sería en la seta. ¿Dónde lo pongo? Es una monada. Me encanta. Gracias, María Jesús, cariño. Gracias. Venga, chicas. Estoy esperando. Estoy esperando que me digáis... Sería en la puerta, mi en la puerta, yo en la puerta. Bueno, todos en la puerta. Sí, porque es que la puerta está un poquito sosa, la verdad. Bueno, pues en la puerta. Venga, a mayoría. Nuri, a mayoría, hija. Venga, se lo ponemos en la puerta. Bueno, pues ya le doy yo la terminación de la cera. Y ya quedó listo. Esto de la escalera se pone... Porque esto se pone encima del rodapié, ¿vale? La seta. Y después del suelo al rodapié, ¿vale? Se pone del suelo a la casita. Que aquí queda el rodapié. Pues del suelo a la casita se pone la escalerita. Porque es para que suba el ratón. Bueno, pues ya voy a pegar esto. Voy a pegar esto. Y ya le pongo yo peso. Y mira, no tenía que haber puesto esto. Porque si no, ahora no puedo casi ponerle peso. A ver, esto se lo pego después. Voy a darle luego la cola. Y ya hemos terminado. Bueno, pues ya os recuerdo que mi número de teléfono. Para si necesitáis que os asesoren alguna cosa. Si queréis información de algo. Si queréis hacerme pedido. Si queréis que os incluyan los grupos. Pues a ese teléfono 627-6752-31. ¿Vale? Me mandáis un WhatsApp con vuestro nombre. Y ya está. Sabéis que tenemos el grupo de manualidades. Y luego tenemos, pues en la lista de difusión. Para mandaros yo fotos. En los vídeos. Ahora que mando. Ahora mando el vídeo y la foto de este trabajo ya terminado. A las listas de difusión. Precios. Y luego tenemos un grupo. Que bueno, pues es un poco para sociabilizar. Para crear un poquito de amistad. Para conocernos un poquito mejor. Que es el grupo del rincón de Mayribi. ¿Vale? La que quiera también. Pues también se puede. Después que más os iba a decir. Que más, que más. Bueno, pues que entro en directo los lunes, miércoles y viernes. A las 5 de la tarde. Hora española. Y bueno, que mi tienda está en la ronda de la rancha. Número 7 de Benavente. Zamora, en España. ¿Vale? Hacemos pedidos a toda. Mandamos pedidos a toda España. Incluido canales y baleares. Fuera del país. No enviamos. Y bueno, pues que tenemos los sorteos en 1 de agosto. Así que os invito a que os cojáis algún numerito. Para ver si os toca el cabal. Con lo que tiene dentro. Y bueno, para las que hagáis pedidos a partir de 30 euros. Ya sabéis que también entráis en el sorteo del cuadro. Bueno, pues todas esas cositas. Os las he recordado mientras le he dado cola aquí. Esto ahora le vamos a poner un peso. ¿Vale? Se me seque para poderos hacer la foto. Y ahora le voy a... La verdad es que esta cola pega muy bien, ¿eh? Porque yo creo que casi no necesita ni peso. Se ha ajustado perfecto. Perfecto. Bueno, voy a darle un poquito de cola a esto. Poquita. Porque si no, se nos sale para los lados. Y aunque ya sabéis que queda transparente. Pero bueno. Si no se sale, mejor. Bueno, pues un trabajito terminado. Hemos hecho también lo de la flor de Foamirán ayer. Así que el viernes hacemos el... Uy, madre mía, que ahora no me entra. ¿Cómo es posible? Ya decía yo. La muñeca de fieltro. Seguimos con la muñequita de fieltro. Que está quedando buenísima. Y me están ganando. Me están ganando, ¿eh? Que voy a tener que desarmar el gorro. Porque el festoné lo queda para aquí. Que nos gana a todas. A todas. Gracias, Nuria. Gracias. En la puerta y en la seta. En la puerta y en la seta. El número donde vive el niño. Ah, vale. Pues también tiene razón. También tiene razón. Aquí se le puede poner el número. Sí, sí. Pues sí, tiene razón. Lo que pasa es que yo no se lo puedo poner. Gloria. No se lo puedo poner porque hasta... A ver el que me la compra. Ay, mirad. Esto le tendría que rematar aquí un poquito. Porque no está bien rematado. Un segundito. Que voy a coger el pardo. Y voy a hacerle por aquí una... Una rayita porque eso no queda bien. No queda bien la terminación. Y como tengo aquí un poquito de esto... Pues, poño. Pero si lo tenía el pincel en agua. Se ha quedado duro. Y estaba en agua. Voy a echarle una gotina. Y voy a rematar aquí porque no está bien. Esto está sin perfilar. Mira, esto de aquí. Esto remate siempre. Donde está el corte. Hay que hacerle esto porque queda muchísimo mejor. Estoy aplastando la seta para que se vaya pegando. Bueno, pues que nos han dado la siete. Bueno, ¿sabéis qué tenemos? Mirad, ya os lo recuerdo. Por ejemplo, el proyecto de la maletita. ¿Vale? El proyecto de la maletita. De scrap y de cartonaje. Así que la que quiera entrar en ese proyecto. Pues que me lo diga. ¿Vale? Sin ningún compromiso. Después ya digo que vamos a cambiar los papeles. Pero a la que le guste este mío. Voy a hacerlo con este mío. Porque según lo vamos haciendo. Sabéis que va a ser un proyecto. También por privado. Para la gente que se coja. El taller y con el material. ¿Vale? Entonces. Bueno, pues ya está. ¿Veis? Ahora ya me gusta más como quedó. Y realmente esto. Si se quisiera seguir trabajándolo. Que sepáis. Que a esto si le diéramos por aquí unas sombras. Quedaría todavía muchísimo mejor. Pero bueno. No nos vamos a complicar más la vida. Porque queda bonito así. Y ya lo vamos a dejar. Bueno. Pues aquí lo tenéis. Espero que lo veáis. Os haré una foto. Y os mandaré el vídeo de hoy. Con la foto. La que quiera el proyecto completo. Ya sabe que tiene que irse a los vídeos de atrás. Este es el último. Creo que son tres. Y si no. Pues nada. Os vais a la semana siguiente. Y vais mirando. Vais mirando. Bueno. Esto ha quedado bien. ¿Lo veis todas desde ahí? ¿Lo veis? Bueno. Yo soy al revés del mundo. ¿Por qué Nuria? Así es verdad. Es verdad. Tú querías aquí. El corazón. Bueno. No pasa nada. Está bonito. En los dos sitios que se hubiera puesto. Hubiera quedado bien. Bueno chicas. Pues ha quedado súper precioso. A mí me gusta mucho. Así que voy a subir la cámara. Y ya me despido. Ay. Ay. Y ahí. Bueno. Pues no sé quién anda por ahí. Por Facebook. Digo por YouTube. Porque no me sale más gente. Dice Alicia. Da gusto verte. Soy negada. Lo intento. Pero al final me lo tienen que retocar. También se ve bien. Vale. A ver. Si alguna me ha dicho algo más. Por aquí lo veo pelor. Dice María Jesús. Vale. Corazones. Bueno chicas. Muchísimas gracias por todo. Gracias por estar ahí. Por acompañarme. Pero no lo ibas a hacer con tonos más claritos. Sí María Jesús. Sí. Sí. Lo vamos a hacer. Este. Pero digo que si a alguien le gusta este mismo. Que me lo diga. Porque me van a mandar los papeles. Vale. Nada más que los tengan. Pues ya me dan para elegir. Me los mandan. Aparte de que. Me los tienen que mandar el día de agosto. Cogen vacaciones. Entonces esto lo tengo que tener. Lo tengo que tener ya. Eh. Saber los papeles que son y todo. Entonces. Gracias Dolores. Gracias cariño. Entonces. Pero quiero decir que si a alguien le gusta esta colección. Que me lo diga. Y yo traigo esta. Y que ella. Según vos vamos haciéndolo nosotros. Yo la puedo ir diciendo de este. Porque este. Como ya lo tengo hecho. Le digo. Bueno. Pues en este. Vas poniendo este. Y ya está. Y nosotras si. Yo lo voy a hacer en tonos más claritos. Más romántico. Más dulce. Porque bueno. Para oscuro ya tengo este. No va a tener dos iguales. De acuerdo. Bueno. Este sabéis que es un maletín de cartonaje. Completamente. Que parece de madera. Y como yo digo. Si aprendéis a hacer estos maletines. Os van a servir para un montón de cosas. Porque podéis meter vosotros vuestros proyectos. O para meter un regalo. Para lo que queráis. Hacéis vosotras el maletín. Con el cartón de dos milímetros. Mirad. Es que queda. Queda genial. Porque si os fijáis la estructura. Mirad que grosor tiene. Parece de madera. Son tres cartones de dos milímetros. Unidos. Entonces bueno. Con las bisagras. El cierre. Lo podemos hacer después. A la medida que os apetezca. En el momento que lo aprendáis a hacer. A la medida que queráis. Y este. Bueno. Pues como veis queda genial. Se hace incluso el asa. También se hace el asa. De acuerdo. Y bueno. Pues ya veis los cierres. Y bueno. Pues con sus bisagras. Y todo. Y luego. Bueno. Pues. Que son todos de chaubela. Este proyecto. Ya sabéis que yo lo hice. Con leire. Me parece. De chaubela. En artesanías montejo. De un curso. Y yo lo hice. De acuerdo. Bueno. Está. Está. La. Por dentro. Bueno. Es que tengo ahí una cadenita. Y luego. Bueno. Pues haremos este albumcito. De acordeón. ¿Vale? Que está trabajado también. Con un poco de mis media. Pero este. Bueno. Pues ya digo. Que hay muchos proyectos. Y yo lo voy a hacer. Con otro de chaubela también. Pero. En otros tonos. Más claritos. Más dulces. Más románticos. Y demás. ¿Vale? Y bueno. Pues este. Sabéis que no lo tengo todavía. Rematadito. Por dentro. Pero lo remataré. Lo remataré. Un día. Tiene para poner un montón de fotos. Es la estructura de acordeón. Así la aprendéis a hacer. Y es. También aprendéis a hacer. Un albumcito super mono. Para regalar. ¿Vale? Bueno. Pues este proyecto. Ya digo. Que en el momento que tenga los papeles. Pues ya os voy a dar el precio. De lo que es todo. Todo el completo. Y. Hay apuntadas. Bastante gente. Y si alguna en ese momento. Pues no quiere. Pues nada. No es más que decirme. Marivín. No me interesa. Y tan amigas. No hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Bueno. El proyecto de la flor. Como ya lo hicimos. Pues nada. Ese ya no os lo ofrezco. Que estos días. Os lo he estado ofreciendo. Bueno chicas. Pues. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti Clarita. Gracias por haber estado acompañándonos. Sí. Sí. María Jesús. Si es para el Clarito. Lo vamos a hacer Clarito. Corazón. Yo también. Yo también lo voy a hacer Clarito. Que también me gusta Clarito. Vale. Nosotros lo tuvimos que hacer. Como nos lo dieron. No teníamos otra elección. Pero yo aquí. Lo voy a hacer Clarito. Para tener dos modelos distintos. Y además. Os doy la opción. Que el que quiera hacerlo a ese. Pues hace ese también. Vamos. Hace ese. Y otro es el Clarito. Bueno. Pues muchísimas gracias. Por estar aquí. Por acompañarme. Por haberme dedicado vuestro tiempo. Espero que os haya gustado un montón. La setita del ratoncito Pérez. La casita seta del ratoncito Pérez. Bueno. Os animo a que la hagáis. A que. Y a todo esto. A todo esto. Bueno. Que tenemos pendiente. Una noche de camisón. En vez de pijama. Eh. Prontito la vamos a hacer. Venga. Muchísimas gracias por todo. Eh. Nos vemos el viernes. Así que. Ir adelantando la muñeca. Las que la tenéis. Ya sé que algunas me ganan. Pero otras no la tienen. Así que. Espero que vayáis haciéndola. Ya me la enseñaréis. Un besazo muy grande. Que tengáis buena tarde. Y buen día mañana. Hasta el viernes a las cinco. Que yo aquí estaré puntual. Eh. Y vosotras igual con la merienda. Que no os falte. Venga. Un besazo. Y vosotras igual con la merienda.